¿Juli Iglesias es cantante o artista? Julio Iglesias es un gran trabajador, una excelente persona y un buen cantante. ¿Y el niño ese que el marihuanerito es cantante o artista? ¿Es cuál, el chiquitín? No, ese que se llama Enrique. Enrique no, a ese no lo conozco tanto. No, ese ni figura. No sé que no lo conozco, conozco más al chiquito. Es que él y yo somos vecinos. ¿Pero a ese le gusta el chiquito? Que si me gusta el chiquito me promete. Es un chico muy simpático, muy mono. ¿Y es verdad que los doctores artistas son todos como excéntricos? ¿Los artistas? Los artistas, sí. No, hay de todo, ¿no? Sí. Hombre, hay gente muy normal y muy bien. Hay gente, todo en tal culo, como tú. Lo hemos dicho antes. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, de esta época, si nuevos que hayan venido después de usted, ¿quién le gustó? Por ejemplo, Cristóbal Colón. ¡Ahhh! 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 ¿Cuál es ese? ¿No es Willy Colón? ¿Qué? ¿No es Willy Colón? No, no. Cristóbal Colón. Ah, el anterior. El anterior. El anterior. El anterior. Ah. Un ocic puede dedicar a ser artista y es rico. ¿Qué? Rico en español quiere decir que eres simpático. Sí, soy bastante rico. Ah. O sea, simpático. Sí, pero yo digo, ¿tiene mucho dinero? No. No. Si no tengo ni para pagarte la cuestión esa que estás haciendo ahí. No, esto invita caracol. Ah, bueno. No se preocupe. El otro. Mire que ya le está brillando. Sí, ya brilla. Sí, sí. Ah, así es. Luego te voy a poner más cosas para que le saque brillo. Esto... Hijo. ¿Qué miras? No, no llevo gemelos. Esto... No eran esos gemelos los que estaba mirando. A usted no le gusta como canto yo. Sí, sí, sí. A mí me gusta como canta tú. Pues eso. Pues está mezclado el pueblo con el público de ópera. ¿Cómo así? ¿Usted cree que yo soy del pueblo? Ok. No, usted es de la ópera. Ah, muy bien, sí, sí. Ah, bueno. Así me lo gusta. Bueno, don Rafael pues muy agradecido y espero que la visita número 60 todavía se deje ilustrar por mí. Yo hasta cuando usted quiera. Gracias. Yo como voy a vivir 200 años... ¿Y ahora cuántos tiene? Eh, 147. Pero no se lo diga a nadie. Igualito a Gloria Valencia de Castaño. ¿Verdad? Pero la gente se cree que tengo 23. Sí. Así que déjalos. En su ignorancia. Chao. Y usted se ha mandado a recoger así como ella. No, yo no me he recogido nada. No, porque ella... Aquí de coger nada. Ella tiene la manito así es porque se ha mandado a recoger tanto que... Ah, ¿sí? No, no, yo no. Mira, tócame la cara, nada. Ah, sí, no. Uy, tan ceoso. Ah, 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 ah.